¿Crees que Zambrano llega? Saludos de Cercado de Lima Un saludo a mi hermano, vive muy cerca a mi jato Yo vi a Josemaría, pero pegado para el Cercado Sí, sí, creo que Zambrano llega Mira, la última noticia, la última, última noticia Es que Alianza Lima, o no, que Boca Juniors Se sentó con Boca Juniors, ¿no? Para hablar sobre el tema, sobre su negociación Esa también es la misma información que la soltó ayer Peter Areva, lo decía de que tenía la información De que se iban a sentar El representante, que es en este caso El hermano de Carlos Zambrano Con la dirigencia de Boca para ver si renovaba En este caso, ¿qué sucedió? Que bueno, que Zambrano les ha dicho que De momento no quiere saber nada Todavía con Boca no le llenó del todo No es que no le llenó del todo La oferta que le hizo Boca para que renueve ¿No? En este caso Y Alianza Lima le ha hecho llegar una oferta En teoría de dos años más uno De contrato O sea, prácticamente tres años de contrato Para el defensor de la selección peruana Carlos Zambrano Era difícil porque La prioridad era obviamente Boca Por el tema de que jugar también quería estar Y quería obviamente escuchar la oferta De Boca Juniors Pero, 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 pero Ya con este tema de que Ah, por así decirlo Rechazado No le llenó las expectativas que quería ¿No? A Carlos Zambrano pues Ya con eso y la oferta De Alianza Lima Sobre la mesa ¿Por qué no pensar de que Carlos Zambrano podría estar vistiendo La cazaquilla De Alianza Lima La blanquiazul ¿Ah? ¿Por qué no pensar de que podría Estar Ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar? Es Es básicamente Es eso, ¿no? Es pensar Es pensar en que Hay una gran posibilidad De que Alianza Lima Puede estar Particularmente yo Quiero pensar Ojalá Pienso de que De que no puedo decir un porcentaje ¿No? Yo quisiera que esté Quisiera que esté cerrado La verdad Sería un golazo Traer a A Carlos Zambrano A A Alianza Lima Eh Sinceramente Para mí Sería ¿Qué decir? ¿No? Estaríamos teniendo Los reales jales ¿No? Tanta gente que se quejaba Incluyéndome yo Principalmente también Me estuve quejando Sobre el tema de los jales Que por qué no llegan Que por qué no llegan Por qué no llegan Y bueno Ya estamos viendo La calidad de jugadores Que van a estar llegando Para la temporada 20 y 23 Y con lo que se han estado Negociando Para Para intentar Eh Arribar a Alianza Lima ¿No? Traerlos a Alianza Lima Y Y el esfuerzo Está siendo grande Está siendo grande Primero a Gaby Costa Que es un jugador Que fue El mejor volante Del fútbol chileno Y el mejor jugador Creería yo Como por sus estadísticas Del fútbol chileno Nuevamente ¿No? Detrás del gato lucero Y Lucas Menosi Que ayer Prácticamente Se confirmó Su llegada ¿No? A Alianza Lima Le diciéndole a Tigre Que no quería renovar Con Con Tigre ¿No? Porque Tigre le ofrecía Un año de contrato Mientras que Alianza Lima Le estaba ofreciendo Al igual que a Gaby Costa Y al igual que a Carlos Zambrano Dos años de contrato Más uno De extensión O sea Tres años de contrato Y encima Con el jugador Ya con la carta En su mano O sea Es mucho más fácil Poder negociar ¿No? Lucas Menosi Que viene a ser titular Un jugador muy bueno Ayer como Estuvimos viendo Repasando un poquito La entrevista Que le hizo Loret de Mola A Luciano García Periodista Que Especialista En mercado de pases Sobre todo En el mercado De pases argentino Que cubre A Tigres Y trabaja Está en el medio De solo Tigres Y también para River Plate Confirmaba eso ¿No? De que es un gran jugador Jugador que juega Por todo el centro de ataque Su posición Natural Vendría a ser un enganche Reconvertido A un volante mixto También puede jugar De pivote Tiene muy buenas salidas Y que se encarga De De Anexar El equipo ¿No? El juego del equipo De hilar Hilar El juego ¿No? ¿No? Del equipo Y Sinceramente Pues La llegada de él Como bien lo dice Es un jugador titular Que tranquilamente Podría estar jugando En uno de los cinco Más grandes de Argentina De hecho Lo estuvo Cuando estuvo En San Lorenzo Pero Pero él menciona De que Probablemente Cuando llegó a San Lorenzo Que creo que tenía Veinticinco años Le costó un poco El estar Dentro de los flashes ¿No? Pero cree que ahora Con una Con una edad Un poco más grande Ya más maduro Le pueda servir Y pueda Tener ya la madurez Para por jugar En un equipo grande Como lo es Alianza Lima ¡Suscríbete!